Música Volvemos al segmento deportivo para hablar como lo habíamos anticipado del comienzo del torneo clausura del handball de la Federación Cordobesa en mayores en división B Universidad Nacional de Río Cuarto hizo su debut en Río I ante Municipal con una contundente victoria por 39 a 19 En diálogo telefónico el profesor, el director técnico del primer equipo de la Universidad el profesor Luis González hacía referencia a este encuentro Nosotros íbamos con expectativas de que iba a ser un partido complicado puesto que la última oportunidad que nos habíamos enfrentado en el torneo apertura así lo había sido el partido un rival duro con mucha potencia física entonces íbamos dispuestos a jugar un partido en esos términos Nos encontramos con un desarrollo de juego distinto Los chicos utilizaron muy bien el factor sorpresa que es un poco lo que habíamos planificado la velocidad en el juego, la recuperación rápida del balón y el juego de contraataque y se dio como lo habíamos planificado al partido y nos ayudó el factor sorpresa en el juego tal vez así que terminamos el primer tiempo con una ventaja de 21 goles a 9 Además, el profesor Luis María González también se refirió a qué característica tiene el plantel de la Universidad Nacional de Río Cuarto para afrontar este torneo clausura Es un plantel que en este momento tiene una incorporación nueva de un chico que ya era jugador de la Universidad y que había dejado de jugar por cuestiones personales, de estudio y laborales y se reincorporó El resto de los chicos son chicos que vienen jugando en las inferiores de la Universidad desde hace 4 o 5 años Tuvimos la baja de uno de los arqueros pero en líneas generales en el mismo plantel que se jugó el torneo apertura Apostamos mucho al fortalecimiento de los jugadores en los aspectos físicos y bueno, siempre el trabajo del aspecto técnico-táctico obviamente Es un plantel joven La defensa muy agresiva sorpresiva y con el juego en ataque la fortaleza es el juego rápido y el contraataque Hasta aquí la palabra del profesor Luis María González en lo referente al handball universitario y hasta aquí este segmento deportivo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!